Yo no sé mañana, así es que rías en todo el mundo. Uy, la Samantha. ¿Cómo es que gritamos arriba por azones? ¡Vamos por prevenciones! ¡Vamos por prevenciones! ¡Voy a decirte la canción, niño! ¡Voy a decirte la canción! A ver, usted se sabe. ¡Vamos! ¡Oye, la más chiquita! ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, te levantamos, ¿verdad? ¡Los padres, unidos por amor! ¡Acentremos el alma y despertamos la paz! ¡Nosotros que sobrevivemos con la herida y fe! ¡Te tocamos un huir! ¡El lugar lo de seguir haciendo patria! Y cada uno de los flores será un testimonio de dignidad 12 años renaciendo, es tiempo de ser feliz Gracias, gracias a ustedes, un medio Gracias